muy buenas gente como están ahora felipe trainer el novio para el canal de ocasiones traigo la koga pues sin más que decir vamos a darle al fin llega esta maravillosa pues que muchos me pidieron así que hay que darle esta es una misión de neymar world y para hacer la requerida de lo siguiente necesitará ser nivel 430 más y nivel 45 de neymar world adicional a esto requerirás que mínimamente uno de tu equipo tenga mecha y obviamente tener mecha flight quest ya que en una parte de la misión requerirá de mecha para comprar unos ítems este ítem puede comprar los celos a todos los del team más tarde hablaremos sobre esto esto último no es necesario ya que puedes incluso pedir ayuda a alguien que ya haya hecho la quest si quieres hacer la misión tal cual como decimos nosotros que considero que es muchísimo más rápido sirve que irás de mecha y mecha flight quest hecha así como llevar mucho combustible ojo es recomendado más no necesario se puede hacer sin esto último aclarando esto continuamos con el vídeo para iniciar la misión nos dirigiremos con un koga el cual se encontrará en la vender de neymar world en esta ubicación aquí koga nos dirá que le pidió ayuda a sabrina para encontrar a su hija pero que ella no tuvo más contacto con ella así que nos mandará a buscar a sabrina que se encontrará en los alakazans de cerulean en esta ubicación aquí obviamente deberán ir con alguien que sea afectivo contra los alakazans ya que es un camino muy largo esta parte pueden hacerla solos o acompañados de uno o dos personas aquí aún no se debe juntar con todo el team esto es en solitario o dúo debemos dirigirnos hasta el siguiente lugar para encontrar sabrina tendrán los mapas en la izquierda y el camino en pantalla y Gracias por ver el video. 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 Descendemos en el punto B. Aquí para poder recargar y dirigirnos hacia la ubicación de nuestra Yasmin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para recuperar los Pokémon de Yasmin. Deberíamos dirigirnos a las siguientes seis ubicaciones. Para esto no hay un orden específico para recuperarlos. Pero les recomiendo, antes de irse a la búsqueda, diríjanse al punto marcado con el número 5 en esta ubicación. Gracias por ver el video. 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 Y aquí fuimos. Y aquí simplemente debemos. Y aquí está. 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 Y aquí. Y aquí está. 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 Y aquí está.